Sí, felizmente después de gestiones que venimos llevando adelante desde el CISPREN tanto para la comisión directiva del CISPREN Río Cuarto, también provincial y para los vecinos que forman parte del barrio 7 de junio CISPREN 2 porque es una necesidad que estamos requiriendo hoy acabamos de firmar el acta acuerdo de inicio de la obra de la red domiciliaria de gas tanto nosotros y CISPREN con la empresa que lo va a llevar a cabo que es TECON y ECOGAS que es la que aprueba el proyecto así que se demoró obviamente, venimos esperando y veníamos gestionando esta realización veníamos hablando permanentemente y diariamente con la empresa TECON y bueno ahora TECON ya está en disponibilidad y ha comenzado a realizar la obra la obra la hace la empresa constructora TECON que esto fue cuando se hizo el pliego y se habilitó para la construcción fue la que salió en condiciones óptimas para realizarla así que va a estar haciéndola desde el punto de vista de la infraestructura esto entra dentro de un convenio que CISPREN firmó con la municipalidad para la realización de la obra de gas como también fue la de alumbrado público, como fue la de la laguna de retardo esto viene en obras que entran dentro del convenio de la realización del plan de viviendas 7 de junio así que es la municipalidad y es realizada por TECON y el tiempo y la duración, el tiempo de obra dice 40 días siempre que no haya ninguna cuestión que impida la realización en un mes y medio, máximo dos meses estaría realizada la obra por parte de TECON es importante destacar que lo que estamos haciendo ahora es la colocación de los caños después viene la habilitación es decir, TECON ahora realiza la obra habilita y después el que da la conformidad y lleva el suministro es el ecogás primero hay que, vía matriculados ver si están en condiciones cada frentista de tener el suministro y después obviamente hacer las gestiones para que el ecogás lleve el gas al barrio ¿cuántas familias se verán beneficiadas con esta obra? 88, que es el plan de vivienda del barrio CISPREN 2 39 que ya están habitando y 49 que está en realización y construcción obviamente que la obra es para los 88 así que muy contentos no estimamos fecha de que esté el suministro ahí porque dar fecha es aventurarse pero sí que hoy 15 de julio estemos arrancando la obra es algo que nos pone muy contentos de CISPREN y quienes estuvimos gestionando todo este tiempo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!